Se quedó tu olor, se quedó en mi cuerpo Prohibido es mejor, volvamos a tener sexo Se quedó tu olor, en mi cuerpo Prohibido es mejor, volvamos a tener sexo Mami, ese pantisito va a hacer que yo piense En cuando lo hicimos, en mi cuarto nos desvestimos Como tú me pedías que por, prohibido es mejor, volvamos a tener sexo Se quedó tu olor, en mi cuerpo Prohibido es mejor, volvamos a tener sexo Tampoco, volvamos a tener sexo Tampoco, volvamos a tener sexo En mi cuerpo, volvamos a tener sexo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!